de siempre te dejé una sorpresita por ahí hola Natalie chicas yo le dejé una sorpresita para todas ya no te puedo saludar porque Car se pone celosa Car conmigo no es celosa mi novia no es celosa es tu novia cuando le piensas a tu novia cuando, cuando novia o no pensé lo dijo o no pensé tu la amas primero se la amó hola 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 Julián hola 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 Ya se acaba la semana, ya se acaba todo esto, y de verdad te quiero preguntar nuevamente, ¿qué pasa entre tú y Carolina? Una buena liga. Una buena mixta. Una buena mixta, que se la coma en la recta final. ¿Qué pasa? Él es el regalo. Carolina dice una cosa y yo no digo nada. Eso es lo que se supone. ¿Se la comes o no cabe? ¿Gallina vieja de buen caldo? No, no, eso es falso. ¿Ya se ha comido caldo de la cañina vieja? No estamos nada. Amor, en el televisor no hay nada. No, es que se paró. Dame la prueba. Con todo. Dame la prueba. No, voy a disimular. Casa del Poder del Amor. Exijo. Ya que... Exijo. Exijo. No, no, escucha. Otra expresión que te decimos. Casa del Poder del Amor. Exijo. Exijo. Que me pinchen ahorita en la casa de las chicas. Que me pinchen ahorita en la casa de las chicas. Un segundo, pero quiero decir algo. Porque les llevé una sorpresa y me la pusieron mal como siempre. La levantaste, ya no puedo. Dijo que sí, dijo que sí. Por favor, ¿me podrían ponchar un ratito? No te van a mandar por decir como siempre. Ahora, decíle. Es como que aparecen en la pantalla de la casa de las chicas. Diríjite a Carl. Ya. Carl. Te dieron que sí. Y si me están ponchando, por favor, donde las chicas. Carl, mi amor, te dejé una sorpresa y me gustaría que me respondas si te gustaría. ¿Dónde la dejaste? Compartirla conmigo. Por favor, mírala y respondeme. ¿Dónde la dejaste? A ver si te llevo con desayunos. ¿Dónde la dejaste? La dejé al frente del televisor. El problema es que no sé qué pasó, que siempre me ponen todo mal. No me entén, no me entén. Ya. Por favor, gracias. Ahora voy por ti, mi amor. Gracias por el amor. Gracias por el amor. Gracias. Gracias. Cuando tú dices las cosas, tú sabes por qué las dices. Y no entiendo si creerle a Gus o creerle a ti. Yo te estoy, yo te dije que esto le cabe más a Gustavo. Lo acabas de decir. Yo no lo dije. Chicas, ¿quién de ustedes, y no saben a las mojigatas, ha escuchado que Carolina se ha escuchado a Gustavo? ¿Tú has escuchado? ¿Quién? ¿Quién? ¿No saben a las mojigatas? ¿Tú has escuchado? Una, dos, tres, dos. Ya, ya, ya. Espérate, espérate, estamos leyendo la carta de la tope. Estamos leyendo cartas de amor. Lean sus cartas de amor. Ah, that's not. Cuando tú a mí me veas con alguien besándome, es que estoy chocándolo. Sí, me conoces, pero no tienes una prueba. Y tú lo dices de los pastillos. Eso es lo que me... Que no tengas las agallas de los... Como dices, tenerlas para decir... ¿Y a ti quién te ha dicho que ha gustado? Sí, me lo comí, ha gustado, y estoy con Gustavo. ¿He dicho eso? He dicho, mira, mira. Tierra, tíéralo. No, es que sacó Judas, te habla... Yo no he dicho eso. Y por último... No, lo dices todo el tiempo, Carolina. A ti nunca. ¿Qué? A ti nunca. Lo dices todo el tiempo. A ti nunca, te digo nada. Y por último, si te quiero confundirte, confundo. ¿Ok? Sí, pensamos en un reality y tienes que decir lo mismo que dices en reality o que mandas un indirecto. Tú me has escuchado a mí decir que yo estoy con Gustavo. Todo el mundo ha escuchado eso. Vos me has escuchado decir en el pasillo, estoy con Gustavo. No, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿No me vas a pegar? Si vos lo dices siempre, sí. Yo no le digo nada. A vos te consta. A vos te consta. Pero lo dices siempre. Yo no lo dices. A ti te consta. Todo el tiempo lo dices. Yo lo digo. Lo dices, chicas, que no son mojillatas. Y dice la verdad. Yo no le digo nada. Todo el tiempo lo dices. Todo el tiempo lo dices. Podría ir solo a darle un besito a Ale, por favor, y me regreso. ¿No? Muchas gracias, Casa del Poder del Amor. Tú quisiste estar con él, pero él no quiso estar contigo. ¿Tú qué sabes? Yo lo sé. Gustavo, acláralo. Gustavo, Gustavo, si me ves, por favor, acláralo. Por 500, por 1,000 y una vez, Carolina pide que aclare la situación. Por favor, parece que me acabo. Dí la verdad. ¿Qué chucha les importa si no o si no? Me importa, porque estás en un reality y así que chucha te importa. ¿Qué chucha te importa si mientras no se afredo? ¿Qué chucha te importa si mientras no se afredo? Si es afredo que la querés comer. A todos, a todos. ¿Qué chucha no se afredo porque chucha importa de hacerme chico? ¿A quién se afredo? ¿Y a todos? ¿A todos? ¿A todos ustedes lo querés comer? Sí, a todos. A ver, hasta Gastón. Sí. Gastón jamás. Por eso les he perdido. ¿Qué queso? ¿Perdón? ¿Qué estás hablando? No, nada. Después no. Ok, acuérdate de las cosas que decís aquí. Y por último, me chinga, me chingue a Gustavo. No es problema de ustedes. No es problema de ustedes. No es problema de ustedes. No es problema de ninguno de ustedes. Y a mí me va a dar un... A mí me va a dar un... Ustedes crean lo que ustedes quieren creer. A mí solo importa a mis amigas. ¿Qué amigas? No tienes amigas aquí. Nadie es tu amiga. Ok, Solimar, Liz, Waldi. Solimar, tú eres amiga de ella. Yo no quiero hablar contigo, Nantes. No, no es tu amiga. Liz, es amiga de ella. ¿Quién quiere que me quede en este show? Ah, muy bien. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Pregúntale a Waldi. Sí. Pregúntale a Kar. Qué bien, que se amas a mí y a ella, que es mi. Muy bien. Ah, exacto. ¿Por qué estás hablando de eso? Ah, exacto, Nathalie. Sí. Le sigas echando responsabilidad a Lisbeth, que no te cuente las cosas. ¿Sabes que la que tiene que pedir una disculpa a quien eres tú, Nathalie? Ay, de Carolina. No, me voy a salir a decir una disculpa a quien eres una voz. Que no seas... Carolina. Es lo que pasa. Yo se va a ver lo que estás... El cabrino, lo que estás pidiendo disculpas. No, te estoy diciendo... Y te estás pidiendo disculpas, Alfredo. No, muchachos, ni de nada. Claro, y Marquero, te dejamos. Y tu campeones, recuerda. Y me pares, baila con Alfredo. Es una hipocresía. Es una hipocresía, es una hipocresía. Sí encanta la cámara. Sí encanta la cámara. Es una hipocresía. Te estoy diciendo que los pros enывare. Entonces tiras y despedidos. Oh, siempre han estado asesinando. Eso por si no dedete. Sabes que, Nathalie, te estas vendiendo. Te estás vendiendo. Estas la bezs de la mierda. No, no tienes la razón. No tienes la responsabilidad. No pate a tuicking. Ah! Gustavo de lo que pasó con Confredo, ¿qué no pasa? En tu imaginación, en tu imaginación, Víde Gustavo. No te vuelvas a meter con Liz ni con Solimar, te lo advierto. Y yo sabe el pleito que llevamos las dos. Y Solimar, ¿qué chuchas pleito tenés? Una sola. Ven, no, no, te voy a tocar, me voy a tocar. No te vuelves a meter ni con Liz. No, ya, porque tú sabes que tú me debes una disculpa a mí. Sabes que me debes una disculpa a mí. Ni con Liz ni con Solimar. Calmate, Carolina. Ya, pero no te voy a tocar. Una disculpa. No es ni la puta cabuna. No es ni la puta cabuna. No es ni la puta cabuna. No te voy a tocar. No te voy a tocar. No te voy a tocar. Estás diciendo cosas que no quieres decir. ¡Me encanta! Tú sabías cosas que no me quisiste decir. ¿Y ahora qué pasó? Es el mismo tema. Te feliste el show del año, Pelu. ¿Qué pasó? Llorando ahí. Y a los gritos casi se dan a las manos. ¿Estás llorando a quién? Nati. Y encima dicen que les encanta. Con Carlos y con Soli. No, no, no. Con Carlos y con Soli. Nati. ¡Gracias!